han pasado miles de años para llegar a ser lo que hoy somos. Sin embargo, hay partes del cuerpo humano que aparentemente no tienen utilidad para nuestra supervivencia y sin las que podríamos vivir perfectamente, pero siguen ahí. Generalmente, cuando los biólogos determinaban que una estructura no parecía tener utilidad, tendían a etiquetarla como vestigial, y terminaban la investigación de la función de aquella estructura. Hasta 180 órganos y estructuras llegaron a ser considerados de esta manera en algún momento. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que al menos algunas de ellas no son vestigios del pasado, sino estructuras con una función limitada no imprescindible o simples variaciones genéticas. Hoy te presento ocho de estas estructuras que eran consideradas vestigiales. Estoy seguro que algunas de ellas te sorprenderán. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Vamos al video. Número 1. ¿Puedes mover tus orejas sin tocarlas? Algunas personas poseen la capacidad de hacerlo gracias a la persistencia de un gen que controla tres músculos alrededor de las orejas, el anterior, el posterior y el superior. En la actualidad esta destreza carece de utilidad en los humanos, pero hace milenios desempeñaba un papel crucial al permitir orientar las orejas y afinar el sentido del oído. Se argumenta que los seres humanos fueron perdiendo esta habilidad al no necesitarla, ya que carecían de depredadores y dejaron de requerirla para cazar. Numerosos animales aún conservan esta capacidad. Los gatos pueden mover independientemente sus orejas para captar sonidos provenientes de diversas direcciones. Para los animales de vida libre es un elemento de supervivencia, tanto para detectar potenciales presas para su alimentación como para escapar a tiempo de sus depredadores. Número 2. El tercer párpado, también conocido como membrana nititante o membrana palpebral, es una estructura ocular adicional presente en algunos animales. Situado en la esquina interna del ojo, este párpado adicional se desplaza horizontalmente sobre la superficie del ojo, desempeñando un papel crucial en la protección y lubricación ocular. Su función principal es actuar como una capa adicional de defensa contra lesiones y elementos externos. En el caso de los humanos esta estructura se le conoce como pliegue semilunar, un pequeño pliegue en la esquina interna del ojo. Número 3. El músculo palmar largo es un músculo que se encuentra en la parte superficial y medial de la región del antebrazo. Es un músculo largo y delgado que se extiende desde el codo hasta la palma de la mano. Aunque el músculo palmar largo está presente en la mayoría de los humanos, es conocido por su variabilidad en tamaño y se estima que en un 14% de las personas puede estar ausente. Su función principal es la flexión de la muñeca y la asistencia en la flexión de los dedos. Sin embargo, en comparación con otros músculos del antebrazo, el palmar largo tiene un papel funcional relativamente menor. Nuestros antepasados hacían uso de este músculo para trepar los árboles con mayor facilidad, así como sucedía con otras superficies, con el objetivo de conseguir comida. Sin embargo, a lo largo de los años dejó de ser imprescindible cuando dejó de ser necesaria dicha actividad. Este músculo aún forma parte de la musculatura de los primates. En algunos procedimientos médicos, el músculo palmar largo puede ser utilizado como un injerto, ya que su extracción generalmente no afecta significativamente la función del antebrazo. Su variabilidad anatómica y su capacidad para ser donante en procedimientos reconstructivos lo hacen de interés en ciertas cirugías. Para comprobar si aún contamos con el palmar largo, lo que debemos hacer es extender la palma de nuestra mano y posteriormente juntar el pulgar con el dedo meñique. Si sobresale un tendón al realizar este gesto, significa que el palmar largo forma parte de nuestra musculatura. También podemos mencionar la prueba de Thompson que consiste en empuñar la mano y flexionar levemente con el pulgar sobre los demás dedos, lo cual permite visualizar la presencia del tendón del músculo palmar largo por debajo de la piel. Número 4. El coxis es un grupo de 3 a 5 vértebras fusionadas en el extremo de la columna vertebral. Se ha considerado por mucho tiempo un vestigio de la cola de nuestros antepasados primates. En los embriones humanos, durante las primeras semanas de gestación, se observa una cola de 10 a 12 vértebras de extensión que luego desaparece. Sin embargo, hay casos excepcionales de bebés que llegan a nacer con esta pseudocola de hasta 18 centímetros de largo. Son tan raros que sólo se han reportado cerca de 40 casos en el mundo. Muchas veces esta pseudocola viene asociada con otras alteraciones como espina bífida o meningocel y lumbar. En cuanto a su origen, hace más de un siglo, Darwin propuso que las colas vestigiales humanas son accidentes evolutivos o restos rudimentarios de un ancestro primate. Hoy en día, nuevos estudios plantean que esta pseudocola es el resultado de un problema congénito y no precisamente un rasgo vestigial. Número 5. Los pezones supernumerarios, también llamados politelia o polimastia, son el fenómeno biológico en el cual aparecen pezones extras sin glándulas mamarias. Suelen aparecer con mayor frecuencia de la cintura hacia arriba, siguiendo el trayecto de las líneas mamarias que discurren imaginariamente desde las axilas hasta la región inguinal, como vemos en la figura. Estas líneas imaginarias en realidad, emulan la localización de las crestas mamarias que en la etapa embrional son completamente visibles y se extienden desde los miembros superiores hasta los inferiores, lo que explica casos curiosos de personas con pezones abajo de la región inguinal inclusive en la planta de los pies. Alrededor de la décima semana estas crestas desaparecen, excepto un pequeño segmento en la región pectoral donde se forman las dos glándulas mamarias de costumbre, mientras que un tercer pezón es el número más común de pezones adicionales que tienen las personas con esta condición. Es posible tener hasta ocho pezones supernumerarios. Se cree que es un vestigio de cuando nuestros antepasados tenían más crías por parto ya que el número de pezones suele corresponder con el número medio de crías que tiene la madre. Número 6. ¿Qué son las muelas del juicio? Las muelas del juicio o cordales son los terceros molares superiores e inferiores, ubicados en el fondo de la boca. Se conocen como muelas del juicio porque suelen salir entre los 17 y los 21 años cuando una persona tiene la edad suficiente para haber adquirido algo de juicio. A pesar de que al 35% de las personas no les salen las muelas del juicio a lo largo de su vida, gran parte de la población todavía tiene este tercer molar. La explicación de su existencia se remonta a nuestros ancestros primates, cuya estructura craneal permitía una mayor mandíbula y, por tanto, mayor número de dientes para ayudarlos en la masticación. En muchas personas cuando aparecen suelen acarrear una serie de problemas como dolores e inflamación. Sin embargo, hay personas cuyas mandíbulas son capaces de adaptar su estructura dental a la presencia de estas muelas sin generar dolores ni molestias. La reducción del número de dientes es un cambio necesario debido a la reducción de la estructura mandibular, lo que ha llevado a teorizar la futura desaparición del tercer molar. Número 7. ¿Alguna vez has notado ese pequeño bulto que a menudo se pasa por alto en el borde de tu oreja externa? Se trata del tubérculo de Darwin o tubérculo auricular, un engrosamiento cartilaginoso del borde de la oreja presente en muchos seres humanos alrededor del mundo. Se cree que es un vestigio proveniente de las orejas pontiagudas de nuestros antepasados primates. Esta estructura aparece entre las cinco y seis semanas de gestación y si bien ya no nos ayuda en la audición direccional como lo haría en ciertos animales, tampoco es causa de preocupación para nuestra salud. Número 8. Durante siglos, ese órgano con forma de cilindro sin salida que mide unos 10 centímetros y está conectado al ciego, la primera porción del intestino grueso, había sido un enigma. Se trata del apéndice vermiforme. Jacopo Berengario Dakarpi, médico italiano, publicó la primera descripción del apéndice en 1521 en su comentario y lo describió como una pequeña cavidad vacía. Leonardo da Vinci teorizó que era un lugar para retener el exceso de gas y evitar que los intestinos y el colon explotaran durante los episodios de estreñimiento. Andreas Vesalius utilizó por primera vez la palabra apéndice en 1543 y lo comparó con un gusano. El botánico suizo Kasper Bohin especuló en 1579 que era un receptáculo para las heces de un feto durante la gestación, una especie de miniletrina. El anatomista italiano del siglo XVIII Giovanni Dominico Santorini creyó que era el hábitat natural para los gusanos intestinales, los cuales necesitaban un lugar cálido y tranquilo para vivir. Por su parte Darwin, en su libro sobre la teoría de la evolución El origen del hombre en 1871, planteó la hipótesis de que el apéndice en realidad no tenía ninguna función, era un órgano vestigial que había perdido su razón de ser como consecuencia de cambios en la dieta o los hábitos. Ya a mediados del siglo XX, con el desarrollo de herramientas para observar más de cerca nuestros órganos, la idea de que el apéndice no servía más que para inflamarse y poner en riesgo vidas empezó a disiparse. Y, en el siglo XXI, los científicos ya han planteado que el apéndice vermiforme está lejos de ser un tejido sobrante. Diversos estudios recientes han mostrado que el apéndice ha evolucionado alrededor de 30 veces diferentes a lo largo de la evolución de los mamíferos, y eso implica que cumple una función importante, de lo contrario no seguiría apareciendo en la evolución. En términos evolutivos, si un órgano no desaparece, es un gran indicador de que es útil de alguna manera para la postergación de la especie. Aún más si es recurrente en varios linajes de mamíferos diferentes. Actualmente se sabe que el apéndice vermiforme es un importante tejido del sistema inmune de la mucosa intestinal que además participa activamente en mantener la estabilidad de la flora intestinal. A pesar de esto, aún se investiga su relación con diversas enfermedades inflamatorias intestinales. En este sentido hay indicios que señalan que la apendiceptomía protege contra la aparición de colitis ulcerativa mientras que es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn. En la descripción del video te dejamos los enlaces a estos novedosos artículos científicos para que puedas consultarlos. Aún son necesarios estudios más profundos para desvelar los secretos del apéndice vermiforme que hace tanto tiempo intrigan a los investigadores. Si conoces otras estructuras de nuestro cuerpo consideradas vestigiales haznos un comentario y si te gustó el video no olvides dar me gusta y compartirlo. También te dejo este enlace para unirte al canal. Nos vemos en el próximo video.